En 1722, con apenas 12 años, se casó por poderes con el príncipe de Asturias, el futuro rey Luis I de España, que contaba con 15 años de edad. Desde su llegada a la corte, Luis Isabel fue protagonista de numerosos incidentes, como pasearse sin ropa, eructar, ventosear en público, corretear por los pasillos y trepar a los árboles, síntomas del trastorno límite de la personalidad y de la bulimia que padecía. Se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, negándose a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo civilino. También se dice que se negaba a tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano. El carácter de Luis Isabel la llevó en una ocasión a estar encerrada en sus habitaciones durante seis días por su comportamiento. Pocos meses después de acceder al trono, Luis contrajó viruela, y Luis Isabel cuidó y permaneció junto a su marido hasta su muerte, el 31 de agosto de 1724, con 17 años de edad.